hola a todos bueno os voy a marcar unos ejercicios única y exclusivamente de plancha trabajo en plancha que está tan de moda y bueno no es para menos que esté de moda puesto que se trabaja mucho se involucra todo el grupo abdominal y entonces obtienes muchos beneficios hay muchas maneras de trabajarla desde la básica dinámicas y puesta en práctica distintos grupos musculares partiendo de la base de la plancha vale primero os voy a marcar la plancha básica deciros que si no lo habéis trabajado antes bajo la supervisión de un profesional de ello pues que no es el momento ahora de ponernos a investigar vale pero sí que es muy importante tener bien la base y una vez que tienes bien la base pues ya puedes trabajar de distintas formas vale la plancha básica sería ahí escápula fuera pelvis dentro no estoy más arriba ni más abajo el cuerpo hace una línea por una plancha por eso se llama plancha de acuerdo repito pelvis hacia adentro no hacia arriba hacia adentro y escápula fuera con lo que hundes tienes que sentir que hunde según como si se hundiese el ombligo y está todo el core proyectado y después en la básica colocamos codos en lo que muñeca va el codo al hombro a cadera a rodilla y formamos una línea también se puede hacer si tienes mal las muñecas no desde luego con las muñecas apoyadas con los brazos codos prácticamente bloqueados vale entonces os voy a marcar una serie de planchas para que podáis hacer en casa las podéis trabajar con tiempos con repeticiones o incluso con tabata que es como muy muy exigente y está muy bien a mí me gusta mucho trabajarlo en tabata entonces comenzamos como os he dicho se ha marcado la básica que sería con codos ahí vale después lo puedes hacer también sobre las muñecas o incluso sobre los nudillos esas serían las tres bases y luego uno de ellos sería con una mancuerna o un brick ir moviéndolo de lado a lado y así voy trabajando en específico estoy intensificando los laterales oblicuos laterales entonces vamos cambiando ahí de lado lado a lado vale otro sería en el centro voy y vengo primero con la derecha luego con la izquierda en el centro ahí y voy cambiando vale con un brico con lo que tengáis a mano vale otra plancha que podríamos hacer ya dinámica sería alternando las rodillas o bien al frente en rodilla con las caderas en línea con las caderas perdón ahí podemos intensificarlo sin tiempos vale apoyando únicamente o de lateral también podemos hacer el escalador con talones al suelo lado a lado vale luego podemos alternando con los codos ahí está vale y